Gracias, querida Andrina. Tema de interés para ti y muchas familias. Nosotros hoy conversamos sobre un tema muy importante, la depresión en la adolescencia, la cual afecta considerablemente los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento de los adolescentes y en casos más graves poder, bueno, poner en riesgo tu vida y eso es algo que nosotros queremos evitar y es por eso que nos parece tan importante el tema del día de hoy. Así es, Leo. Y ahora mismo con la orientación de la psicóloga familiar Ildamar, la chica, conoceremos qué herramientas nos pueden ayudar a identificar y abordar como familia, como padres, un caso de depresión en los adolescentes que lamentablemente Ildamar es muy común ahora mismo. Buenos días. Hola, gracias por este espacio porque definitivamente hay que seguir visibilizando este trastorno psicológico que está en auge, sobre todo en la población adolescente que es tan vulnerable. Sí, a ver, bueno, antes de conocer las herramientas para combatir la depresión, nos gustaría comentar que muchas veces las personas suelen creer que solo las personas mayores pueden pasar por esto ignorando que los adolescentes puedan estar también viviendo o atravesando por esta situación. Así que, bueno, nos gustaría que nos comentaras en qué situaciones un adolescente puede tener depresión porque nos resulta a veces como hasta difícil pensar que eso puede ser así, pero efectivamente lo es. Sí, es un tema de salud pública ya, inclusive no solamente con los adolescentes, también con nuestros niños. Y definitivamente ahorita vemos muchos más casos que antes, primeramente porque, bueno, ya se habla más de esto, lo hemos visibilizado más, pero los adolescentes de hoy día están viviendo problemas que no vivíamos quizás nosotros. El primero que podemos decir, que además la depresión es multicausal, no podemos decir que se trata de un solo componente, pero en esta generación en específico, primero tenemos esos adolescentes que estuvieron confinados en la pandemia. Hoy día, en pleno año 2024, yo sigo viendo adolescentes que tienen las secuelas de esa pandemia, de ese doble confinamiento. En la etapa adolescente es muy importante la socialización con sus pares y el hecho de estar sumergidos o aislados, no solamente en la casa, sino también dentro de sus cuartos, ha hecho que no tengan esa socialización. Es decir, que la humanidad le debe estos años de socialización al adolescente. Pero además, también tenemos el tema de las pantallas, de las redes sociales. Sabemos que nuestros adolescentes hoy día son nativos tecnológicos, posiblemente no de nuestra época, pero hoy día sí se maneja con las redes sociales y el adolescente necesita, per se, muchísima aprobación. Y el hecho de no tenerla, de no recibir un like, pues puede entender a deprimirse. Es decir, que hay una sensibilidad extrema con relación a qué me dice el otro, de sentirme agradado. Además, también está el ciberacoso. No solamente estaba el acoso escolar que antes vivíamos nosotros, sino que además está esta otra pantalla para poder ser víctima de acoso escolar. Todos estos cambios hormonales hacen que nuestros adolescentes se estén deprimiendo. Y que no es una tristeza, bueno, cualquiera puede estar triste. Se trata de un estado de ánimo prolongado, donde tus actividades favoritas empiezan a no tener sentido, donde no quieres salir del cuarto. Aburres rápido de todo. Sí, también hay aburrimiento. Es decir, hay una cantidad de factores que si los papás no estamos bien pendientes, pues puede desencadenar en situaciones como, por ejemplo, el suicidio, ya que ustedes lo nombraban allí. También vemos que los papás hoy día están justamente con la tecnología, están menos disponibles emocionalmente hablando. Entonces, como estamos trabajando muchísimo y nosotros también estamos sumergidos en el aparatico, en las pantallas, queremos intentar suprimir ese afecto a través de cosas materiales que le damos. No estamos disponibles emocionalmente. Nuestros jóvenes se deprimen porque no saben cómo gestionar las emociones. Y, Lamar, entonces hagamos algo. Empecemos ahora mismo por las herramientas que le podemos brindar a los padres para que ellos puedan apoyar a los adolescentes. Pues, ¿qué están pasando por este proceso? Identificar, ¿no?, que están en depresión. ¿Cuál sería la primera herramienta que le brindamos? Bien, primero entender que sí es un fenómeno que ocurre, porque piensan que los adolescentes no se deprimen, sí se deprimen. Y dar el espacio para hablar sobre las emociones, sobre los sentimientos. Muchas veces los papás invalidan a sus propios hijos. Bueno, pero no es para tanto, saliste mal. Ah, bueno, pero es que te hacen bullying. Bueno, pero con nosotros, amigo. Exacto. Además que la depresión se trata de un tema de voluntad. Yo no quiero sentirme deprimido, pero lo estoy. Entonces se trata de acompañar, se trata de validar, de que en la casa hayan espacios para hablar sobre estos temas. Pero además también estar pendiente de si esas actividades que tanto le gustaba a tu hijo, por ejemplo, practicar el fútbol, ya no le encuentra sentido. Es momento también de buscar ayuda especializada. Una cosa importante, cesárea, es que debemos dosificar las pantallas. No puede ser que un hijo se duerma con los dispositivos electrónicos dentro de su habitación. De hecho, es uno de los no negociables cuando van a mi consulta, porque cuando no dormimos bien, sobre todo en la etapa adolescente, que es una etapa de crecimiento, de desarrollo de ese cerebro, hace que se tienda ese caldo de cultivo para que generen estos trastornos mentales como la ansiedad, la depresión, que son dos trastornos psicológicos que van de la mano, son primos hermanos. Entonces eso también es importante, dosificar las pantallas no es un tema menor, entender que no solamente está el tema de las redes sociales, sino que también hay un mundo real en la cual nos ofrece una riqueza para poder interactuar que no la ofrece una red social. Vemos en fiestas, ya hablábamos antes del corte, que me comentabas que en las fiestas los adolescentes están con su grupo en un rincón, pero no están conectados con la realidad. El entorno, con la situación. Es impresionante realmente que en nuestra época, imagínate que complicado hablarlo así, pero sí, en nuestra época no podíamos coincidir en una fiesta con chamos de nuestra edad porque queríamos ir a jugar, correr, rayarnos las rodillas y ahora mismo me he dado cuenta que esto ha mermado. Es posible una causa de la depresión, porque tú me decías, Indamar, que cuando pasamos todos por la pandemia, el aislamiento fue lo que a los afectó, pero ahora mismo que tienen el permiso, por decirlo, de alguna forma de congeniar con otras personas, con compartir, no lo hacen. No, porque es más fácil interactuar detrás de una pantalla. De hecho, cuando tú los pones a socializar verdaderamente, es que no tienen ni idea, no tienen la habilidad social, que por suerte eso se construye. En el consultorio lo podemos de nuevo, digamos, apoyar a los adolescentes. No, no, perdón. Pero también en las redes sociales está que sí el like, el comentario, cuántos me vieron, porque para el adolescente también es muy importante la imagen corporal. Por eso, si tiene sobrepeso, si le salió una espinilla, son motivos para que se deprima. Claro, pero fíjate que estamos hablando de este tema que está muy en vogue últimamente y se habla mucho afortunadamente. Pero, ¿en el pasado cómo era? O sea, ¿en el pasado no existía la depresión en los adolescentes o sí existía, solo que no se hablaba tanto? Sí existía, pero no como antes, porque, bueno, no teníamos la pandemia, antes no estaba en la tecnología, ahora sí, antes teníamos papás más disponibles emocionalmente hablando, hoy día los papás están trabajando mucho, la mujer ya se incorpora al trabajo, cosa que me parece espectacular, genial. Pero entonces disponemos de poco tiempo para atender a nuestros hijos. Y como tenemos esa limitante en el tiempo, también empezamos a ser más laxos con los límites. Y no podemos olvidar que en la etapa adolescente es muy importante el tema de los límites, que también constituye un acto de amor. Entonces, como no tengo chance para cuidarte, para protegerte, para estar contigo, entonces empiezo a darte el dispositivo, empiezo a tumbar el límite, porque es que, bueno, no tengo tiempo para estar con mi hijo y esto trae este problema que estoy mencionando, ¿no? El tema depresivo. Bueno, disposición, límites y buscar la ayuda de un especialista es lo más importante que les podemos dar ahora mismo como herramientas para que pueda abordar este tema a tiempo. No le demos largas, no es que ahí él les cambió, ese es adolescente, eso se le va a quitar. Ahora, aboquémosnos a lo necesario en la mar. Gracias por acompañarnos, qué placer poder conversar contigo. Sé que siempre tienes la mayor disposición de estar con nosotros y enseñarle a esos papás en este camino que es tan difícil, pues que se les haga más fácil. Gracias. Gracias.